Hola bendecidos, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una receta de volteado de piña. Antes que nada quiero agradecerles a todos los que se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias, ya somos mil y quiero agradecerles a cada uno por todo su apoyo y les doy gracias a Dios por sus vidas. Este video es una receta de volteado de piña que lleva la piña y cerezas. Espero que les guste. Lo primero que vamos a hacer es en una batidora poner 4 huevos. Después vamos a empezar a batir, ya que nuestros huevos estén bien mezclados y como un color amarillito claro, vamos a empezar a agregar nuestra azúcar poco a poco. Vamos a seguir mezclando y vamos a agregar la azúcar poco a poco. Después lo que vamos a hacer, le vamos a agregar el aceite y la leche. También se tienen que agregar poco a poco y no debe de dejar de batir nuestra batidora. En lo que continúa mezclando nuestra batidora, vamos a preparar nuestra harina con el royal y tiene que estar cernida. Nuestra batidora tiene que estar a velocidad media. Después vamos a agregarle una cucharada de vainilla. Vamos a poner nuestra batidora en velocidad mínima y vamos a ir agregando poco a poco nuestra harina, como de a una cucharada más o menos. Si le agregamos toda nuestra harina de golpe, puede que ésta haga que brinque y nos podemos llenar todos de harina, así que es poco a poco. En lo que se mezcla nuestra harina, vamos a preparar nuestro molde. En este caso es un molde de 25 a 28 centímetros. Lo vamos a engrasar muy bien y si tú quieres lo puedes enharinar. En este caso yo solamente lo engraso. Puede ser con manteca vegetal, mantequilla o aceite. Vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Después en nuestro molde vamos a agregarle azúcar mascabado. Después vamos a colocar nuestras piñas y la cereza. Esta receta queda muy rica si tu molde lo engrasas con mantequilla también. Ahora en la batidora, cuando le vayas agregando poco a poco la harina, tienes que esperarte y checar la batidora. Si tú crees que le hace un poco falta de velocidad, le tienes que subir como a más o menos a la mitad. Dejas que siga mezclando un poco, como unos 30 segundos aproximadamente y ya después la mezcla la baseas a tu molde. Se hornea a 180 grados centígrados como por aproximadamente 35 a 40 minutos o puedes introducir un palillo en el centro y tiene que salir limpio. Y así es como queda nuestro pan. En dado caso de que te quede la parte de arriba que no esté plana, puedes rebanarla con un cuchillo para que te quede parejito a la hora de voltearlo. Lo tenemos que voltear ya que nuestro pan esté frío. Espero que les haya gustado mucho esta receta y si sí les gustó pueden regalarme un like y pueden compartir el video. Si tienen alguna duda pueden ponerlo en comentarios y yo con mucho gusto los contestaré. Muchas gracias por ver el video. Mis talentos solo son para ti Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor y mi Dios.